Contamos con distintos proyectos y desde cada uno de ellos se desarrollan estrategias con enfoque territorial que por supuesto deben buscar al máximo interactuar con las comunidades, con los líderes y lideresas y los procesos sociales y comunitarios en territorio. Ya a nivel de cada proyecto se tienen distintas estrategias justamente para que la comunidad participe, para que la comunidad haga parte de la construcción y el desarrollo de las políticas públicas que estamos agenciando desde la Dirección de Derechos Humanos. Este proyecto consiste básicamente en la puesta en marcha y funcionamiento de una casa refugio para las personas víctimas de violencia homofóbica en la ciudad, que se encuentren en riesgo de pérdida de la vida o que encuentren en riesgo su integridad personal. Actualmente la casa refugio es una estrategia pionera en América Latina en estrategias de protección para población LGBT. Es un proyecto que busca desde la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia generar condiciones para la ampliación del acceso a la justicia y la garantía material de derechos a partir del contacto y la vinculación de las comunidades y sus conflictividades con los operadores de justicia que tiene el distrito. Aquí incorporamos organizaciones basadas en la fe, reconociendo el trabajo fundamentalmente social que tienen muchas comunidades de fe en nuestra ciudad, sus aportes en términos de transformación de ciudad, en términos de transformación de entornos conflictivos, entornos escolares conflictivos. Ese es un papel importantísimo que queremos reivindicar y que queremos visibilizar. El proyecto radica esencialmente en general en las condiciones de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en el distrito y señalando un elemento básico que es una transformación de la cultura ciudadana con enfoque de derechos humanos. Estamos trabajando y proporcionándoles a todos los líderes y a las lideresas y a las plataformas de base y a las organizaciones sociales unos elementos para la articulación y participación y fortalecimiento como tal. Le brindamos medidas provisionales como es la asesoría administrativa, también la asesoría jurídica, le estamos brindándoles unas atenciones psicosociales. Venimos trabajando en dos campos fundamentales, uno en cómo brindamos atención especializada, restaurativa y con sello humano a los jóvenes, hombres y mujeres que por diversas razones se encuentran en conflicto con la ley y están privados de la libertad. Y lo otro, estamos construyendo un conjunto de estrategias para disputarle y ganarle la juventud al delito y al crimen y atraerla al campo maravilloso de la vida.